En el marco de esta contienda electoral estamos a full, la verdad, aprovechando máximo el tiempo posible de tratar de juntarnos con toda la máxima cantidad de instituciones, entidades intermedias de San Carlos. La verdad que las reuniones que tuvimos, el resultado de Frutífero, la verdad que es muy bueno, muy buen resultado positivo, donde estamos intercambiando algunas ideas con las instituciones, estamos conociendo la realidad actual de cada institución, conociendo sus necesidades, sus inquietudes, y bueno, la verdad que en ese intercambio de ideas y de inquietudes que tienen las instituciones, nos estamos dando cuenta que no hay una equidad en cuanto a otras instituciones también de acá de San Carlos. Entonces queremos trabajar en eso, queremos, si tenemos la suerte de poder ser gobierno en las próximas elecciones, hemos asumido por ahí un compromiso con el equipo y una decisión de trabajar, seguir trabajando con las instituciones pero de manera equitativa. ¿Equitativa significa dando la misma cantidad de recursos para todas o desde qué lugar? Estoy administrando distintos los recursos pero ir bien a fondo de las necesidades urgentes y prioridades que tienen las instituciones. porque en este intercambio de ideas vemos que hay un montón de necesidades, obviamente económicas hay en todos lados y más en la situación actual que estamos viviendo, pero necesidades que por ahí van más allá de lo económico, que van de trasfondo, que son soluciones que tiene que brindar el Estado municipal, tiene que estar activo y actuar. que por ahí son las cosas que por ahí las instituciones necesitan, no solamente el cheque o el aporte económico, sino que otras generar otros recursos y otro como mano material, mano de obra y por ahí hay alguna agilidad en algunos trámites burocráticos que por ahí se generan en cada institución. Como por eso nosotros sabemos que el municipio o el Estado local con las instituciones intermedias sabemos el valor que tienen porque tienen un rol fundamental en la sociedad y bueno, porque fomentan valores, fomentan el crecimiento, el desarrollo de la ciudad, entonces queremos estar presentes continuamente con esas instituciones y que sean partícipes y viceversa porque el municipio necesita de las instituciones y las instituciones necesitan del municipio. Esto es así. ¿Lo recorren a las entidades todas las semanas, semanas por medio? ¿Ya lo vienen haciendo esto? Sí, vamos pactando las reuniones a medida que las instituciones también pueden. ¿Por qué decidimos con Ariel hacer este camino, andar este camino? Hay instituciones sancarlinas que tienen más de 100 años, otras que están por cumplir 100 años. Los gobiernos pasan, las personas pasan, pero esas instituciones quedan. Y hoy, no solo en la parte deportiva, sino social y cultural, hoy cumplen más allá del rol específicamente de ir a hacer un deporte al club. Hoy una institución, ya sea educativa, deportiva, recibe a personas que atraviesan cuestiones personales y sociales que no son las mismas que en la década del 90, cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes o más chicos, hoy surgen muchas problemáticas sociales. Los clubes, en el caso particular de los clubes, están ya afrontando situaciones donde hay que hacerle un seguimiento personal, familiar, asistencial. Entonces, el trabajo que hacen estas instituciones tiene que ser atravesado por la gestión municipal. Creo que el objetivo es esa unión, ese trabajo en conjunto, que es factible, que se puede hacer, y que yo destaco particularmente que todas las personas que son parte de las instituciones, de las comisiones, directivas, o que se suman al trabajo, es por amor a la camiseta, por amor a la institución, no tienen intereses particulares, ni personales, ni privados, sino que es el bien común. Entonces, como que, para nosotros es fundamental el rol de las instituciones aquí en nuestra ciudad. Se aproximan las elecciones, van a pasar las del 16, y digo, como mujer y hombre de la vida política de San Carlina, esas instituciones que lo recibieron en algún momento, más allá de cuál fuera el resultado, que tal vez sea extraordinario, o tal vez no sea tan bueno, o tal vez sea excelente, o tal vez no sea malo, como fuere, esa institución va a decir, me viene a visitar antes de la elección, ¿van a venir después? Claro. Sí. Bueno, esas son las cosas que, todo pasa tan rápido, que esas son las cosas que por ahí manifestamos, no solamente cuando nos reunimos con las instituciones, sino que cuando salimos, ahora en este caso, a repartir folletos, folletear la calle, hablar con los ciudadanos, esas son las cosas que por ahí, yo siempre lo dije, te incomoda a última hora, a semanas de las elecciones, tener que ir, pero bueno, las cosas a veces suceden así, una no las puede proyectar, más sabiendo lo nuestro que fue, que es un proyecto nuevo, que lo fuimos armando con gente que ya estaba preparada y disponible para tomar un rol en lo legislativo, pero fue todo, se fue desencadenando rápido, y eso por ahí son cosas que molestan, nos sentimos por ahí a veces incómodos, porque uno tiene que hacerlo con mucha anticipación, pero no quita de que lo vamos a seguir haciendo, es como lo que largamos con las campañas, la política social es de acompañar y hacer la recolección de alimentos y de ropa, lo vamos a seguir haciendo, la campaña de educación vial, cuando podamos, ahora estamos abocados a esto, pero cuando vamos a retomar, porque lo retomamos y lo seguimos haciendo, pero tiene que estar presente, no tiene que ser algo puntual, la gente no es tonta, la gente sabe cuando uno quiere sacar provecho político de algunas situaciones, entonces fue eso, esa es más o menos la respuesta, uno siente ese choque por ahí con la gente, y ahora, lo que pasa es que estamos explicando cómo es el espacio nuevo que tenemos, que queremos hacer una política sana, una política nueva, renovar la política sancarlina, no confrontar, queremos trabajar, proyectar. Lo importante, Freddy, que hablamos con Ariel, de esto que estamos haciendo, del recorrido de las instituciones, es por qué, porque cada institución, gracias a Dios, tiene proyectos importantísimos de crecimiento, lo decíamos con Ariel esta mañana antes de venir, los clubes tienen cada vez, gracias a Dios, cada vez más chicos y gente que se suma, un club sumó una actividad para gente mayor, el otro club suma disciplinas nuevas, tiene proyectos de crecimiento, en lotes que tienen, y que tienen proyectos importantísimos, donde van a necesitar la colaboración, del municipio, entonces como que nosotros queremos, en el caso de ser gestión y gobierno, que la ayuda sea apuntada a ese proyecto, no una ayuda que caiga por decisión solamente de quien gobierna, sino que le sirva a la institución, que ese proyecto sea mancomunado, sobre todo hablo por el caso específicamente de los clubes, porque también hay actividad donde los clubes necesitan el apoyo, porque no tienen muchos ingresos, más allá que la cuota societaria, alguna venta de un número, un bono, por ahí el municipio puede acompañar, y es lo que nosotros queremos hacer, de acompañar de que eso que sea ese evento, esa actividad, sea para que le sirva a todos, donde participen todas las instituciones, un ejemplo que te puedo decir, la tradicional fiesta de la cerveza, ¿por qué no hacer una fiesta de la cerveza acá en San Carlos, donde se sumen todas las instituciones que quieran? Se puede hacer, y nosotros apuntamos a eso, a que todos logren el beneficio, para poder lograr y poder concretar esos proyectos, que son sumamente importantes, como te decía, no solo en lo deportivo, sino en lo social, es importante. Ariel, quedan dos semanas de campaña, nada, ya pasó volando, ¿tienen actividades previstas, así que van por otros lados, más allá de estas visitas a instituciones? Sí, sí, tenemos, van a quedar algunas instituciones, que por una cuestión lógica, nomás de poco tiempo, van a quedar afuera, pero sí, ya estamos estando en contacto, para generarlas, de posterior a las PASO, y a salvo el mismo mensaje, obviamente, para que entienda la situación, que somos un proyecto bastante interesante, queremos hacer la renovación política de San Carlos, yo creo que la gente se merece una renovación, hace mucho que lo está solicitando, y bueno, somos ese espacio que estamos predispuestos, para hacer un cambio rotundamente en todas las áreas, como decía Noemí, el municipio tiene que estar continuamente apoyando a las instituciones, no compitiendo con las instituciones, porque hay veces que parece que compite con algunas entidades, para ver quién hace la mejor fiesta, el mejor evento, o pisan eventos que organizan otras instituciones, entonces, eso es lo que queremos hacer, digamos, manejar una agenda cultural, entre otras cosas, que cada institución sepa cuándo puede, y cuándo debe hacer un evento, así siento de cosas que vamos a ir desarrollando, y bueno, en el transcurso de estos días, la semana que viene, vamos a estar visitando Tella, con un poco el pie en el acelerador, con algunos proyectos también, para dar a conocer interesantes, a lo que apuntamos en esta renovación política. Muy bien, Noemí y Ariel, muchas gracias, como siempre. Por favor, recordar algo nomás, que justo hoy 30 de junio, bueno, hoy hacemos la finalización de la campaña, de la colecta de alimentos, de alimentos y ropa, exactamente. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que sí, ahora tenemos que juntar todo, en los cuatro espacios que estaban, que se hacían las donaciones, queremos juntarlos, y después, como dijimos a la gente, como les explicamos, lo vamos a dar a la gente de Caritas, para que ellos se encarguen de la repartición de las cosas, porque no queremos estar nosotros llevando a este sí, a este no, ¿me entiendes? Son situaciones que las tienen que manejar ellos. Seguro, y además tienen los conocimientos, y palpan la realidad como nadie, la gente de Caritas sabe, donde están las verdaderas necesidades. Exactamente. Nuevamente. Gracias. Muy amable.